que se trae de una perspectiva crítica, así que doy algunos datos, pero ¿cómo pedirle al PES que defina el agua? Bien, entonces damos la bienvenida a Les Invisibles, estimados, queridos, colegas, trabajadores sociales, ellos nos van a contar en qué está cada uno en su campo de trabajo, qué están haciendo, lo que puedan contar. Así que, bienvenidos Gonzalo Gossetti, Agustín Fulco, Sandra Barros, colegas, trabajadores sociales que se movilizaron, generaron un programa de radio, un espacio de radio. Bueno, primero, preséntense, estamos en Aprendiendo la Historia, Vida, Cotidiana, Historia y Social en Debate, la palabra es De Les Invisibles. Gonzalo. Bueno, Félix, Flavio, un gusto, gracias por hacernos partícipes, por invitarnos de este espacio, estamos ahí con Agus, que está, bueno, los que pueden ver, ahí está viajando en colectivo, y San, compañera también, que estaba justo participando ahí de su clase y tuvo que salir ahí un ratito. Así que, nada, los compañeros de Les Invisibles, la verdad que muy agradecidos por esta invitación. Bueno, como dice Gonzalo, estamos esperando que Agus pueda también compartir este espacio. Bueno, somos trabajadoras y trabajadores sociales, compartimos un espacio común que es el trabajo en el municipio de Tigre, y nuestro programa tiene inicios en el 2018. Particularmente trabajo en el municipio de Tigre y también soy docente de la Universidad Nacional de Luján. Y bueno, a partir de una experiencia de trabajo común, nos pareció importante poder transferir o comunicar o compartir en un programa específico de trabajadores sociales, pero que se fue abriendo a otras especificidades. Y por otro lado, agradecerles porque esta es nuestra primera salida al mundo en una entrevista. No nos habían entrevistado hasta ahora, ¿no, Gonzalo? No, hasta ahora no, no habíamos tenido la oportunidad, siempre éramos nosotros, ahí lo que buscamos en la entrevista, pero bueno, para los que no saben, también nosotros lo pudimos entrevistar a Félix, y a partir de ahí se empezó a armar el vínculo, que es lo lindo que tiene esto de trabajar en radio, de armar redes, de poder tener estos contactos y estos espacios, también un poco característica de nuestra profesión, esto de ir tejiendo redes y armar los vínculos, y hoy nos tocó a nosotros ser los entrevistados. Así que bueno, también viendo qué se siente estar del otro lado, porque uno siempre estaba ahí con el micrófono, tratando de orientar un poco las entrevistas, y ahora nos toca a nosotros estos que nos digan qué nos van a preguntar. No sé si Agustín nos escucha y quiere saludar, después si está en condiciones, un saludo. Bueno, buen día Félix, buen día Claudio, buen día la audiencia, el país, bueno, yo también comparto las palabras de mis compañeros, es una hermosa experiencia, no teníamos experiencia en ninguno de los tres, en radio, y bueno, la verdad que es una muy linda experiencia, porque poder llegar de otra manera a la población, a nuestro pueblo, a nuestra sociedad, y bueno, particularmente yo me sostenía en el área de desarrollo social y salud, también en el municipio de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, como trabajador social. Así que bueno, también, raro en este lugar, ser entrevistados, y bueno, haría la expectativa, a ver qué podemos ir charlando en el día de hoy. Bueno, estimados colegas, Aprendiendo de la Historia, es un programa que lleva más de 100 ediciones, yo me sumé el año pasado, después vamos a sacar la cuenta de cuántas veces llego yo, che, pero algunas ya van. Igual yo hice un programa, casi cuatro años, con más de 220 programas, al aire, que se llamó La Otra Campana de las Políticas Sociales, con Félix Busto, el medio vaso lleno, el medio vaso vacío, de las políticas públicas. Cuatro años también en radio, ha sido, yo encontré, descubrí, este, digamos, este medio, que me parece a mí, que los trabajadores sociales, tenemos que utilizar, tenemos que animarnos, tenemos que poder, vocalizar, y ser nexo, muchas veces también, a través de la radio, y bueno, Flavio, y Ariel, y Daniel, entienden perfectamente, esta lógica, de la comunicación, y un poco, el espíritu, del programa de Aprendiendo, y de mi columna, es, todas las voces. Entonces, cuéntenos ustedes, qué los movilizó, cómo se organizaron, cómo fueron esos primeros programas, lo que quieran contar, de esta experiencia, tan emocionante, que es, poder llegar masivamente, con un mensaje, desde, en la categoría profesional, y sumando también, otras voces, de actores, por ahí, que no tienen la posibilidad, de vocalizar, sus demandas. ¿Qué los movilizó, qué los llevó a organizarse, y generar, este espacio de radio? Bien. ¿Quién empieza chicos? ¿Quieren que empiece? Dale. Bueno. Vos dijiste, Félix, una palabra clave, para nosotros, para nuestro grupo, que es, la palabra voces. Nosotros, estábamos nucleados, bajo un proyecto, que se llamaba Voces, dentro del territorio, que tenía que ver, con los intereses, de trabajo común, entre dos, dos localidades. En Tigre, hay muchas localidades, y hay dos que se llaman, Ricardo Rojas y La Paloma. Entonces, nosotros veíamos, que teníamos muchas situaciones, de adolescentes, que llegaban a, a ambas, ambos centros de salud, donde desempeñamos, nuestro trabajo cotidiano, y empezamos a pensar, en un trabajo para adolescentes, que le pusimos, el nombre Voces. Como esto, llegó a la coordinación, de trabajo social, y el interés, en seguir trabajando, año a año, con este proyecto, interesó, casualmente, se pensó, en un proyecto de radio. Nosotros lo planteamos, para hacerlo en el territorio, pero la coordinación, toma esta, esta propuesta nuestra, y la institucionaliza, y nos ofrecen, un espacio de radio, en una radio convencional, de la zona de General Pacheco, otra localidad, y entonces, nos pagan un espacio semanal, y nosotros, por supuesto, asorados, asombrados, no entendíamos, muy bien, de qué se trataba, y cada uno de nosotros, empezó, como a buscar información, qué implicaba, trabajar en una radio, qué era la producción, nos capacitamos, tuvimos, este, orientación, asesoramiento, de algunos, que ya estaban, desarrollando programas, en esta radio, que se llama La Open, que es una radio, de General Pacheco, y así empezamos, un poco, con mucho entusiasmo, interesados, intrigados, de qué era esto, y a medida que iban pasando, los encuentros, nos dimos cuenta, que nos gustaba y mucho, que era un proyecto, que realmente, esto de pensar los proyectos, en grupo, tiene que ver también, con pasarla bien, y además, nos transformamos, en un servicio, porque si lo pensamos, dentro de lo que es, la categoría profesional, como decías hace un rato, Félix, lo podemos también, ubicar dentro de la prevención, y la promoción, nosotros, tenemos entrevistados, que son colegas, pero también, entrevistamos, a la gente, como empezamos, a definirnos este año, con un nuevo tema, que pasamos, como gente común, a nuestros, otros compañeros, a la gente de los barrios, de otras disciplinas, también, porque, a lo largo de todos estos años, esto que te decía, mayo del 2018, nosotros arrancamos, y, y es muy nutrido, muy heterogéneo, muy interesante, porque, eso, recibimos muchas voces, y era, uno de los propósitos, que teníamos, este, cuando pensamos, en este programa, y por qué le pusimos, les invisibles, Gonza. Bueno, retomando ahí, lo que dice Sander, un poco de la institucionalización, que tomó, me leí, que el pensamiento, Sandra, me lo sacaste de la boca, sí, porque, es muy desafiante, el nombre, ¿no? Yo tengo, como alguna idea, a ver si, esto de todas las voces, también, dar visibilidad, al otro, que hoy, no está encontrando, ¿no? O sonoridad, llevamos, casi 75, femicidios en el año, gente terrible, entonces, cuando yo, vi por primera vez, y mandé, les pedí que me acepten, ustedes rápidamente, me aceptaron, ya conocí a Gonzalo, me impactó el nombre, contanos, Gonzalo. Cuando, cuando surgió la propuesta, se la compartimos ahí, al equipo de coordinación, un poco fue, desde el lugar de que, los trabajadores sociales, estábamos invisibilizados, se decía que no se sabía, cuál era la función del trabajador social, cuáles eran, los proyectos, o el trabajo que venían llevando adelante, en sus instituciones, en sus áreas programáticas, entonces, un poco esto, ¿no? vinculado con esta necesidad, y con este interés, de darle voz, a lo que sucede en el territorio, a los actores, que están cotidianamente, trabajando, trabajando, en los lugares, donde nosotros nos insertamos, también era el interés, de darle visibilidad, a todo el trabajo, que se viene haciendo, desde el área de trabajo social, un poco lo pensamos, desde ese lugar, y en función, también, de poder mostrar, y de poder hacerlo, en colaboración, y en conjunto, con los actores, territoriales, la idea de les invisibles, es justamente eso, para poder, visibilizar, todas esas cuestiones, que suceden, que muchas veces, no tienen la posibilidad, de tener un canal, de comunicación, sumado también nosotros, nuestra profesión, que muchas veces, es invisibilizada, descartada, y no has tenido en cuenta, esta doble apuesta, un poco hacerlo, desde nuestro lugar, para poder, seguir, jerarquizando, nuestra profesión, sumado también, a toda la realidad, comunitaria, y territorial, que no tiene, las posibilidades, de contar con estos medios, y dentro de eso, una de las propuestas, también que tuvimos, que era muy interesante, que bueno, que ahora, con esto de la pandemia, tuvimos que postergarla, es el espacio, de radio abierta, que lo hacíamos, en el territorio, que era un poco, la idea originaria, de lo que fue, el programa, antes de pensarlo, hacerlo en el estudio, la idea era hacerlo, en los barrios, y ahí tuvimos, la verdad, muchas experiencias, ahí Agus, no sé si, si querés contar, un poco de eso. Se no fue Agus, porque entró al consultorio, bueno, esto es así, es la vida cotidiana, Félix, Flavio, que se impone, y bueno, hay otras actividades, que bueno, que se hace un percusión, no va a faltar oportunidades, que sigamos charlando, por favor, gente, yo también reconozco, que fue con poco tiempo, porque el doctor, Miguel Trota, que es un amigo, de la Universidad de Lanús, iba a salir hablando, de su libro, que la metamorfosis, del clientelismo político, pero tuvo un problema, no pudo salir, así que ahí yo, pedí auxilio, a los amigos de radio, y acá estamos, a ver, qué temáticas, les parece a ustedes, porque también, esto de, ponerle el micrófono, a la gente, nos atraviesa, o sea, somos personas sensibles, que también llegan, cuando uno le pone el micrófono a alguien, ¿no? Yo digo, pueden pasar dos cosas, o que, me mueva, me movilice, o que me genere alguna cosa, que no lo, a ver, o empatizo, o no empatizo, no sé, porque también nosotros, trabajadores sociales, no somos todólogos, tal cual, hay un campo de trabajo, hay una especificidad, hay un métier, hay una experticia que es nuestra, hay otras que son de otros, de otras profesiones, de otras disciplinas, y un poco iba eso, ¿no? porque es tan difícil hoy abordar, esto que llamamos de la cuestión social, en cuanto desigualdad, en cuanto que el sistema capitalista genera esta, y hay un sector de la población que no acepta y cuestiona esto, ¿qué es lo más persistente que aparece últimamente? Claro que después le vamos a dar, como ya anticipaba en la pauta, un tema específico a la pandemia, pero, ¿qué relatos ustedes desde la escucha, porque ustedes también están en la cuestión de radio, pero tienen una escucha fina, porque son trabajadores sociales, ¿qué viene apareciendo, qué podrían sintetizar ustedes esa escucha? Bueno, ¿voy? Vamos. Bueno, yo creo que a lo largo de todas las, por un lado, nosotros vamos marcando una agenda, ¿no? De programa a programa, que nos permite a nosotros ir teniendo como ese termómetro, ¿no? Es decir, bueno, hay una agenda que está preparada, y que está relacionada, por ejemplo, con las efemérides, ¿no? Eso es un tema. Entonces, en las efemérides, nosotros vamos rescatando, no solo lo que pasa en lo cotidiano, sino que también la coyuntura, el día de tal, el día de tal otro. Eso por un lado. Y en los relatos, estos que vos decís, necesariamente también nuestra agenda está marcada por nuestro trabajo, o inserción profesional, porque, por ejemplo, Gonzalo y Agustín están en un centro de salud, yo estuve hasta hace poco, pero ahora estoy trabajando en la dirección de políticas de género, y la cuestión del género, la cuestión de la niñez vulnerada, la cuestión de la situación económica compleja de las familias, ¿no? Que están atravesadas por los programas sociales, digamos, la necesaria cuestión relacionada con la demanda de alimentos, porque nosotros recibimos muchas veces las cuestiones de los alimentos que no alcanzan, que se necesitan, y además esto, nosotros les queríamos también contar, que inicialmente, buena parte, casi dos años, estuvimos dentro de una radio, como ustedes, un espacio físico de radio, pero cuando llega la pandemia, nos dejan, digamos, de pagar ese espacio, y nosotros seguimos trabajando desde nuestras casas, y lo autogestionamos. También en un momento dado, un poco lo que vos traías, es esta cuestión de, cómo nosotros pudimos salir de ese encorsetamiento, si querés, desde lo institucional, a pasar a un lugar de mayor autonomía, donde nos permitimos plantear otras cuestiones, no porque no podíamos hacerlo antes, pero como más libremente, entonces la agenda no la marcaba la institución, donde antes un poco sí, ahora ya no, ahora nosotros teníamos la posibilidad de, invitar, por ejemplo, a alguien que fuera contrario al signo político, que estaba ahí, que está ahí, también tener otras voces, que son contrarias también en el territorio, porque muchas veces, en los territorios se juega, un montón de disputas, de diferente orden, y lo político partidario, está fuertemente atravesado, entonces eso también a nosotros, nos fue marcando algunas agendas, pero bueno, un poco ese es el recorrido. Me voy haciendo, como una idea de un autor, que yo trabajo en mi materia, que es Mario Rovirosa, ¿no? Actores y escenarios. Exacto, ¿no? Sandra, como un espacio multiactorial, actoral, donde podemos escucharnos, porque yo creo, no sé si Gonzalo comparte, que tenemos un grave problema de diálogo, los argentinos, ¿no? Es como que no podemos cuidar al otro, desde la palabra, desde lo simbólico, desde lo físico tampoco, pero digamos, yo veo las redes, por ejemplo, con un nivel de virulencia, con un nivel de agresividad, te mato, o sea, también entonces, la radio también está atravesada, como un medio, y a veces debe ser difícil también, para ustedes, encaminar debates, o acercar posiciones, o de alguna forma, también es un espacio, de mediación entre actores, ¿no? Sí, a ver, un poco esto, ¿no? Ahora la posibilidad que nos da, lo virtual, también es, no solo encontrarnos con distintas voces, y con distintas posturas, sino por otro lado también, y en principal de nosotros, seguir sosteniendo este programa de radio, que un poco lo que, lo que se intentó hacer es, quizás saliendo ya de lo local, que era cuando estábamos en el estudio, y con la presencia en los territorios de la radio abierta, poder empezar a transitar por todo el territorio nacional, que es una sección que tenemos que se llama Entrevistas Federales, y también poder salir de las fronteras del territorio de la República Argentina, y tener entrevistas con colegas, o con referentes sociales de otros países, por ahora lo vinimos haciendo con España, donde también nos cuentan de otra realidad, de otra forma de trabajar, de otra metodología, de otros recursos, pero también surge esto en el intercambio, ya sea con personas con las que nosotros nos vinculamos, para poder entrevistarlas, también está la parte de los y las oyentes, que bueno, que muchas veces tienen una mirada, o una postura distinta a la que uno propone, pero quizás se trata al menos, lo que nosotros proponemos en este espacio, es que sea un encuentro donde cada uno desde su perspectiva pueda sumar, o pueda plantar cuál es su punto de vista con argumentos, y tratar de nosotros debatirlo en el aire, si se da el espacio, o si no, tomar cuáles son las otras realidades, y esto es de otras realidades, nosotros lo veíamos mucho, cuando podíamos entrevistar, a referentes de los comedores barriales, o referentes que están trabajando con situaciones de violencia de género en el territorio, que muchas veces no tienen la posibilidad de comentar, cuáles son las dificultades cotidianas con las que se tienen que enfrentar, y para nosotros también era un desafío, el poder darle voces, y el poder ir acompañando, y también por parte de los oyentes, que ahora lo vemos quizás un poco más dinámico con esto de la virtualidad, donde bueno, se nos plantan posturas en cuanto a, no estando de acuerdo sobre la postura que nosotros sostenemos en referencia al género, donde plantean otro tipo de problemática, y al menos nuestro desafío es poder brindar información, y tratar de armar un debate que sea siempre enriquecedor, pero bueno, respetando esto de las distintas posturas, vos recién mencionabas que es difícil el diálogo entre los argentinos. Quizás también un desafío es poder plantear los medios para poder, aunque sea empezar a dialogar, la radio nosotros encontramos como un buen lugar para generar este espacio de diálogo, porque siempre hay un ida y vuelta, más allá de que bueno, las voces la tienen los que están de este lado del micrófono, pero la población o los oyentes pueden intervenir en las redes, pueden dejar un mensaje, pueden contactarse, entonces ahí también se termina dando un ida y vuelta, que quizás son los primeros pasos para poder entablar esto de lo que sería el diálogo, que es sumamente importante, junto con el respeto también de los otros puntos de vista, pero algo que nosotros destacamos siempre, que sea desde un lugar con información, no ir hablando con cuestiones que es algo que creo que fue muy común, de tomar lo que se dice como una verdad a ciencia exacta, que es algo que quizás se toma desde las redes. El otro día, hace poco tiempo, y Flavio me va a matar, ayúdame Flavio, porque de nuevo se me fue el apellido de otro Gonzalo, hablábamos... Barbero. Barbero. Sociólogo prácticamente, ya está terminando, sindicalista del Poder Judicial, y abordamos el tema de la grieta. Muy interesante, él traía hasta alegoría de la caverna de Platón, donde se juega con esta idea de cuál es la realidad, si esa sombra que pasaba por detrás, o ese sol que te enseguecía, entonces, ¿dónde está la realidad? En un momento de posverdad. Y le doy entidad, le doy entidad teórica, pero también le doy entidad ideológica a la cuestión de la posverdad. ¿Por qué difiere la fe y niúla? Todo esto que existe, que existe y que además genera realidades en las subjetividades emergentes de la pandemia, sobre todo, que nos ha dejado muy vulnerables emocionalmente, psicológicamente, económicamente. ¿Cómo han atravesado ustedes? ¿Qué han podido armar? ¿Qué se les ha ocurrido entrando en el tema pandemia desde el programa? Bueno, un poco los nuevos desafíos son en cuanto a la virtualidad, esto que decís de las fake news, estamos ante una realidad donde los medios de comunicación hoy son, se han exponenciado la cantidad de ofertas y de opciones que tenemos, con lo cual la velocidad junto a la voracidad que va a tener ese mensaje. Hoy es un desafío nuevo porque no conocíamos esto de la cantidad de medios que surgieron, sobre todo con lo de la pandemia. Ustedes están usando Zoom, nosotros la radio la hacemos por videollamada de WhatsApp, como de opciones hay un montón. Entonces, un mensaje que se envía desde ese lugar, la verdad que desconocemos cuál es la magnitud que va a tomar. Nosotros, por lo pronto, desde la radio, lo que intentamos siempre es tratar de hablar con las fuentes. Entrevistamos a médicos, a científicos que sabíamos que estaban atrás de lo que es la investigación en cuanto a cuáles son los efectos que tiene la pandemia, cuáles son los efectos que tiene el coronavirus, cuáles son las formas correctas de cuidarse, un poco siempre tratando de ir a la fuente porque sabemos que esto de la fake news es algo que empezó, al menos, ya venía, pero con lo de la pandemia empezó a tomar una voracidad incontrolable. Y es importante al menos desde los medios de comunicación tomar una postura con conocimiento y tratando de ir a las fuentes. Tal cual. Intentando traer respuestas tranquilizadoras si se quieren en un punto porque ante la invasión de información de un lado y del otro también nosotros en este lugar de comunicadores entre muchísimas comillas porque nosotros decimos somos trabajadores sociales haciendo radio. No somos ni periodistas ni locutores ¿no? Esto también desde el espacio de trabajo facilitando información confiable de los lugares donde puede la gente acudir no solo en salud sino en educación en justicia obviamente esto que hace un rato planteamos desde el género aportando esa información ¿qué pasa por ejemplo con una medida cautelar? Ejemplo durante la pandemia las medidas cautelares se prorrogaron entonces había como mucho desconocimiento sobre todo obviamente de aquellas mujeres o personas de la disidencia también que querían hacer una denuncia le llegaba una medida cautelar y no sabían qué pasaba si esto en un momento dado se terminaba bueno no siempre llevando información y comunicando para tranquilizar porque hubo mucho caos hubo en esta cosa de las redes todo el mundo publica esto que decían ustedes hace un rato información falsa ¿no? Sandra quiero aprovecharte te saco un poquito del eje acordado pero quiero aprovechar toda esta experiencia que vos estás adquiriendo como trabajadores sociales digo tenemos una formación todavía universalista después hay que ir construyendo y cavándonos la especialidad que todavía nos falta bastante a nosotros pero vos decís que trabajar en políticas de género yo te hago una pregunta la pregunta del millón y lo invito a Gonzalo a ver si te la puedo contestar no sé es una hipótesis en realidad es una hipótesis es lo que vos pensás lo que vos ves ¿a qué atribuís vos esta pandemia a la feminicida? y yo creo que un poco es lo que venimos recogiendo es las dificultades de tener al agresor dentro de la casa digamos en tiempos de no pandemia las relaciones estaban mediatizadas por la cuestión de que el varón salía a trabajar la mujer también sale a trabajar porque no es que las mujeres que trabajan fuera del hogar no son violentadas digo al haber esa esa distancia física ¿no? este podía entre muchas comillas llevarla adelante ahora se le complica a las mujeres porque lo tienen ahí adentro de la casa entonces están como más limitadas están como más controladas ¿no? y el control tiene que ver no solo con el teléfono sino sobre los cuerpos sobre lo que piensa sobre con quién se comunica cuánto tarda en ir a un montón de cuestiones estamos hablando de algunas mujeres no de todas las mujeres pero la violencia de género que ahora se llama violencia por razones de género atraviesa todas las clases sociales entonces nosotros te podemos contar experiencias de las mujeres de los barrios cerrados de Tigre a las mujeres de los sectores más vulnerables de Tigre ambas están digamos atravesadas por la misma cuestión la violencia y el modus operandi del agresor del perpetrador del violento es igual tanto para mujeres de un sector como para otro Gonzalo ¿cuál sería tu posición? Sí comparto esto de la pandemia lo que hizo fue que nos tengamos que replegar en nuestras viviendas y ahí cada uno cada una con la realidad que muchas veces trataba de ser esquivo o de tener otros espacios institucionales donde podían llegar a a recibir contención a recibir acompañamiento a recibir algún tipo de asesoría en cuanto a cómo hacer la denuncia cómo tener que enfrentarse o cómo tener que resolver algunas cuestiones para no tener que enfrentarse con el violento o para empezar a visibilizar esa violencia que muchas veces no era visibilizada hoy al perder esos espacios de contención esos espacios en los que las mujeres transitaban se hizo se generó que tengan que estar más expuestas a estas cuestiones de violencia donde se ponía más en juego también el control del hombre por sobre la mujer esto de perder la posibilidad de ir a llevar a los nenes al colegio quizá ser una forma también de correrse ese espacio de violencia muchas veces sabemos por entrevistas que tenemos con las mujeres la excusa es decir me voy a lo de mi hermana o me voy a lo de mi mamá a tomar unos mates era un argumento que usaban para salir de ese espacio violento y tener una contención ya sea con la familia con una red con las instituciones hoy al encontrarse confinadas esas posibilidades de salir de ese espacio de violencia se perdió con lo cual estaban más expuestas a ser víctimas de los agresores Flavio Gustavo quieren contribuir quieren agregar algo alguna reflexión la verdad que es como ellos comentaron esa experiencia mi vida ahí está el profe mi colega Gustavo Torricelli es muy interesante el tema de hacer radio porque pasan un montón de cosas y a ustedes les ha tocado esa experiencia como trabajadores sociales como docentes porque cuando largamos esto va a ser un programa de historia imagínense que no es muy común en los medios pero bueno lo que pudimos ver es que la gente realmente le gusta se suma por ahí lo descontrolamos un poco para que no sea tan académico y a veces estemos interactuando con cuestiones de la agenda diaria y la agenda política así que la verdad que lo felicitamos es una muy buena tarea que están haciendo y que puedan seguir adelante con esto de sostener y ayudar a aquellos que lo necesitan los otros jóvenes por ejemplo ojalá que ellos también pudieran estar siempre presentes a veces los jóvenes no escuchan radio por ahí nosotros llegamos siempre con las redes sociales a través del Facebook o también otro canal de YouTube también nos falta el Instagram porque somos de una generación complicada la contengamos en Instagram vamos a estar a full pero bueno el Twitter el Twitter el Twitter el WhatsApp el WhatsApp el Twitter el WhatsApp el WhatsApp el WhatsApp el WhatsApp el WhatsApp Gustavo 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 adelante estoy tirando unas líneas en relación a todo lo que lo que trabajan pero yo quería saber puntualmente dos cuestiones ¿qué apoyo o hay un apoyo del tipo institucional político del Estado hacia la propuesta de ustedes? esa va a tener una pregunta la segunda pregunta es ¿la gente plantea algún tema en especial dentro de la programación que ustedes prevén? o sea ¿hay una inquietud o una preocupación que sea dominante? son las dos preguntas en realidad como decíamos hoy temprano inicialmente tuvimos un apoyo institucional porque nos nos pagaban el espacio ¿no? en una radio y después lo autogestionamos y en segundo lugar un poco las preocupaciones que plantea la gente vienen en relación a lo que nosotros planteamos y viene esa respuesta ¿no? a través de mensaje todavía no llegamos a esta cuestión donde bueno nos gustaría que trataran tal tema puede aparecer esporádicamente pero no como una cosa cotidiana y sí tenemos un grupo de seguidores que está ahí presente pero yo antes de que aparezca si aparece otra pregunta quiero decir cortito que nosotros también tenemos una columna de historia que en función de que necesitamos o que consideramos que era importante contar la historia pero de una manera amena agradable que tenga llegada contamos con un profesor que se llama Diego Bidueira que lo contactó mi compañero Gonzalo Gosset Sí quizá para sumar ahí lo que decía San en cuanto a lo que la audiencia plantea siempre es en relación a la temática que estamos abordando tratamos de tocar varios temas quizá cuando hacemos una entrevista siempre las cuestiones giran en torno a la temática que se está abordando con el entrevistado Fantástico la verdad que una lección excelente para toda la categoría profesional hay que animarse así como los profes de historia Ariel y Flavio se animaron yo hace bastante que ya vengo intentando funcionar y nada bueno invitarnos a que sigamos en contacto que sigamos intercambiando porque de verdad la intención creo que es muy similar en términos de hacer visible la historia que a veces como decía hoy Gustavo nos cuesta aprender ¿no es cierto? parece que el aprendizaje nos está costando mucho a pesar de los 55.000 muertos y de todo lo que nos viene pasando todavía nos cuesta como sociedad elaborar y pensar y definir estrategias que sean superadoras de la repetición de viejos esquemas que necesitan nuevas soluciones yo entonces ahí no sé si el piso quiere agregar algo los invito como a despedirse a ver cuál es el mensaje que ustedes tienen para la audiencia en particular de Río Negro y Neuquén y bueno nada un mensaje desde ustedes como colegas como trabajadores sociales como ciudadanos en este momento todavía sigue siendo crítico la palabra de ustedes bueno dale bueno yo por lo pronto quería agradecer por esta posibilidad por este encuentro la posibilidad del encuentro y para la audiencia quizás esto como nosotros empezamos sin tener experiencia fue surgiendo tuvimos la oportunidad de hacerlo en un estudio hoy la verdad que lo estamos haciendo de manera autónoma con los recursos que tenemos a mano y con los recursos que quizás la mayoría puede llegar a tener porque con tener conexión a internet y con tener celular esto se puede hacer así que quizás está bueno que se animen a generar más canales de comunicación que puedan tener radio que puedan tener un espacio de lo que sea una hora semanal para publicarlo en alguna red social donde puedan darle voces a lo que está sucediendo en el territorio sobre todo en estos momentos de confinamiento poder empezar a multiplicar estas posibilidades de visibilizar qué es lo que está sucediendo bueno me sumo a las palabras de mi compañero y también lo sumo a Agustín porque seguramente va en el mismo sentido que nosotros agradecerles esta participación nuestra pública de salir de Les Invisibles que sale al mundo en este caso de Río Negro y Neuquén así que a los oyentes a las oyentes decirles que desde desde lo profesional no hay que limitarse a los sueños porque esto para nosotros fue un sueño que se transformó en un proyecto y un proyecto que fue realizable y confiar en las capacidades de los grupos porque cada uno de nosotros por ejemplo lo veo a Gonzalo bueno él es el experto en redes Agustín nos aporta desde la historia y yo puedo desde lo que puedo traer desde la experiencia profesional de otros ámbitos entonces me parece importante decir que hay que atreverse a soñar sueños posibles porque esto no abandonar en el camino y está bueno sobre todo para las personas que están empezando desde trabajo social o tienen un interés en trabajo social esta es otra beta que nosotros tenemos como dentro de nuestra carrera la posibilidad de comunicar así que vamos a los invito a hacer un programa con mis estudiantes ay que bueno bueno Flavio Gustavos yo tengo un pequeño presente para los invisibles ahora lo voy a decir pero hay un pequeño presente una pequeña sorpresa para los invisibles la verdad que ha sido un placer escucharlo la verdad que maneja muy bien las radios maneja muy bien las redes la verdad que han estado de lujo con nosotros trabajadores sociales que tienen un programa con un nombre realmente muy llamativo tendríamos que hacer algo así nosotros ¿no? ponerle canal el nombre aprendiendo la historia la gente así no nos pegan así no nos pegan tanto Flavio les impresentables así no nos pegan tanto nos están pegando por dos lados la verdad que una linda una linda charla una linda experiencia de hacer radio a través por ahí la gente que esté escuchando la radio no lo grafica esto ¿no? conectado por Zoom el compañero Agustín venía de un colectivo la verdad que genio total y nos tuvo que dejar porque tenía una actividad que hacer ¿no? entraba de consultorios pero quiero decirles que la verdad que hoy siglo XXI si no usamos las redes si no utilizamos los medios tecnológicos realmente nos van a nos van a pasar factura las generaciones que están llegando atrás nuestro ¿no? es decir la verdad que podemos hacerlo y animarnos ¿no? es decir que bueno que lo están haciendo ya felicitaciones sinceramente ojalá que podamos conectar en otro momento con otro tema sinceramente así que ya muchas gracias por estar con nosotros hoy bueno entonces como ya inauguramos esta esta modalidad con les invisibles aquí va chico chico ¡Gracias! Vamos los invisibles, les invisibles, vamos aprendiendo la historia, vida cotidiana, historia y sociedad en debate, muchas gracias. Esta es una rogativa quichua que aprendí con un maestro, el maestro José Luis Bolea, y quiero anunciar entonces mi próxima invitada del sábado que viene, la doctora Leonor Ilvaca, profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Comahue, y directora del Centro de Ablación de la Provincia de Río Negro y el Banco de Córneas. Vamos a estar hablando de la ablación, cómo es el procedimiento, las listas, digamos, todas las articulaciones que se hacen para continuar, cuando una vida se apaga, continuar dando vida a otros. Agradezco ya a mi querida y amada amiga Fernanda Segovia, una trasplantada que siempre está en la lucha. Gonzalo, Tandra y Agustín también cuando vean esta afirmación, porque vamos a mandar el corte. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y no olvidemos que siempre podemos aprender de la historia. Muchas gracias. Buen fin de semana a todos y good show. Qué grande, Feli. Muchas gracias a Gonzalo, a Sandra, a Agustín, el equipo que hace en radio en la Ciudad de Buenos Aires, en Ciudad de Tigre, en General Pacheco, con un programa que se llama Les Invisibles, que hoy tuvieron acá con nosotros, trabajadores sociales, que se suman también a esto de poder ser comunicadores y poder ser parte de lo que es la radiodifusión, de lo que es la comunicación social. Nos vamos nosotros a una pausa y ya volvemos con el último bloque que tenemos en Aprendiendo la Historia. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Sandra. Ya estamos fuera del aire. Muy, muy interesante. La verdad que qué bueno lo que hacen. Ojalá que podamos seguir haciéndolo, ¿no es cierto? Ojalá, claro que sí. Así que, bueno, muchas gracias y bueno, estaremos pronto en algún contacto, nos volveremos a encontrar seguramente. Muchas gracias, Rami. Nos vamos a enviar el recorte del programa, chicos. Ah, sí, sí, buenísimo. Así lo pasamos. Fuerte, fuerte abrazo y muchos éxitos. Gracias, Felipe, por la invitación. Gracias a todos. Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos.